Yo no importa cada noche que espere Cada calle a un laberinto que crucé Porque se lo ha conspirado a mi favor En un segundo de rendirme te encontraré Piel con piel El corazón se me desarma Me hace bien Enciende luces en mi alma Creó en ti Que mi amor está indestructible Creó en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros a tirar Y mis fantasmas hoy Por fin Que están en paz Que ellos cantan, que ellos cantan He pasado por un mal sueño que acabó Un incendio que en tu brazo se apagó Cuando estaba medio pato decagué Tus silencios se encontraron con tu voz Y te seguí Y te seguí Y te escribí de mi futuro Lo que está aquí Mi único lugar seguro Que en este amor Quienes tuvo mi caída libre Y mi dolor Se quedó kilómetros a tirar Y mis fantasmas hoy Por fin Que están en paz Que viva la juventud Que viva la juventud Que viva la juventud Para mí Mi vida Mi cielo Mi todo Yo creo en ti Y una bendición de mi amor Tú me haces tan feliz Si bailo mucho Se me va el aire Se me va el fuá Yo creo en ti Que en este amor Que me has dado Y al repetido Me siento yo Por el amor Que me ha brindado Yo creo en ti Que en este amor Que me has dado Y ahora la mujer Para, 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 para Ya va Ya va Ya va Ya va Muchas gracias La juventud La juventud Saludos a todos Chimbun callao Tú sabes que hoy día Hoy día llegué Llegué por la tardecita Y no tuve el placer De saludar a los muchachos Ni ensayar Por favor El aplauso y el grito Que se oiga para los muchachos Muy talentoso Creo que la penúltima vez Que tuvimos Fueron la misma orquesta Que me acompañó ¿Verdad? Seguro que sí Bueno, coño No tuve el placer De la luz Y no tuve el placer Que se oiga para los muchachos Y no tuve el placer Gracias.